Buenas tardes, buenas tardes amigos, un gusto estar con ustedes hoy junto a Jenny Fernández para poder compartir con ustedes y hacer un repaso de toda esta gala de el Balón de Oro dos mil veintitrés, sin sorpresa alguno. Buenas tardes, Jenny Fernández. ¿Estaba como en el banco entonces? Sí, y con intereses, y con intereses. Así como hubo tanto euforia, ahí lo escuchó usted en el propio mensaje y las propias palabras de Lionel Messi, que a él mismo le sorprendió tanta atmósfera de favoritismo y armonía para que él pudiese conquistar el único premio que le hacía falta en su carrera como futbolista. Y entonces, lógicamente, hoy la gala estaba destinada para que hoy se pintara de luces y de colores para que Lionel Messi fuera consagrado como ese sueño que tanto andenó, lo conquistó un título mundial que lógicamente no es fácil conseguir, lo consiguió con Argentina y hoy octavo balón de oro, el último del mes y creo yo, Jenny, no sé si me estoy adelantando mucho, pero creo que será el último. Sí, no, a mí también me parece que va a ser el último. Era difícil, digamos, que los que estaban en la palestra pudieran, no sé, quitarse, no, no, el más cercano por ahí Haaland con lo que había hecho, pero creo que Haaland viene iniciando su generación, claro, la champion que gana con el Manchester City no es más importante que el mundial que ganó Messi con la Argentina, entonces, esto para poner en contexto a la gente y decir, ¿por qué Messi ganó balón de oro si ahora juega en los Estados Unidos? ¿Le ajustó lo que hizo con el Inter de Miami dos meses para ganar el balón de oro? No, realmente es un año completo deportivo, que es lo que califican al momento de hacer este tipo de premios, pesa muchísimo el hecho de que seas campeón del mundo, aparte que los primeros seis meses de este 2023, Messi jugó en Europa, han sido los últimos dos meses que he estado en los Estados Unidos, entonces, no necesariamente su antecedente más reciente. Messi balón de oro desde el 2009, 2010, 11, 12, 15, 2019, 2021 y 2023. El más ganador en la historia. Ocho balones de oro para Lionel Messi. Veo muchos comentarios, algunos molestos, Carlos, porque se le termina dando este premio Messi. Si no era Messi, ¿a quién más se le había quedárselo? O sea, ¿quién realmente, más que Messi, más que haber ganado el Mundial? Porque, quiero decirlo, Messi fue determinante, ya lo hemos hablado una y mil veces, para que la Argentina ganara esa Copa del Mundo en Qatar. Entonces, ¿quién más que Messi hoy podía levantar ese premio? Sí, yo creo que más allá de la cantidad de goles que haya marcado Erwin Haaland, conquistó, que quizás fue el oponente más fuerte, Jenny, porque si hacemos una valoración en cuanto a títulos. ¿Y lo de Mbappé? Sí, pero Mbappé creo que le pesó. Sí, por eso le digo, o sea, el haberse ido en blanco más allá de una carrera exitosa en cuanto a goles de Kylian Mbappé, no me queda ninguna duda de la calidad técnica que tiene Kylian Mbappé, por eso, lógicamente, es uno de los futbolistas más cotizados del mundo, lo ha permitido el Real Madrid, y se ha dado él todavía el lujo de decirle no al Real Madrid. Por lo mismo, la calidad técnica que tiene Jenny es indiscutible, pero los logros no lo avalaban a Kylian Mbappé en esta edición como grupo, como equipo, que lógicamente también pesan, en este caso, a Messi le pesó mucho más haber logrado el título del mundo, campeón del mundo con Argentina, que eso es lo que le da el galardón en bandeja de plata, porque si bien es cierto, en otras ediciones, cuando estaban en competencias internacionales, lo que lo avaló, fueron la Champions League, y los goles marcados, lógicamente, más allá de la calidad que siempre le ha caracterizado a este futbolista argentino. Incluso un día, bueno, los lunes, normalmente son días que nadie les gusta, pero cuando es lunes de Balón de Oro, pues a todo el mundo les encanta, obviamente. Este lunes, 30 de octubre, en el cumpleaños número 63, de Diego Armando Maradona, Lionel Messi, logra históricamente su Balón de Oro número 8, incluso en el discurso, Messi tuvo unas palabras para Diego, le envió felicitaciones, hasta el cielo dijo el mejor lugar para enviarle, pues, felicitaciones, obviamente, era en ese donde estaban reunidos, o el mundo futbolístico. Futbolístico. Ahí mismo, hay que decirlo, pues, todo el mundo estaba pendiente de la gala, y por supuesto, Messi enviándole esos mensajes de felicitación. Sí, yo, yo mira, más que otros años, que otros Balones de Oro, si esta regala, a mí me parece que no, en este caso no había, no es porque Messi no lo merecía, sino en la actualidad, no hay alguien que pueda superar lo que Messi ha logrado, porque creo que en algún punto, cuando está esa disputa entre Messi, Cristiano Ronaldo, que uno ganaba Champions, que uno ganaba, o sea, goleo, siempre hubo esa disputa, pero hoy, yo creo que vamos a tener claro que cuando hay Copa del Mundo, la selección ganadora, el entrenador se lleva los premios, la selección se lleva los premios, el jugador determinante se lleva los premios, y así con esas secuelas de lo que representa una Copa del Mundo. Yo, yo se lo digo, creo que era un momento especial para Messi, y era la oportunidad que hoy se tenía, de conocer todo lo que ha hecho en la elite del fútbol y en el Messi, porque ahora está en los Estados Unidos, ya el cierre, me parece, de su carrera deportiva, tristemente, y este para mí, Carlos, creo que es el último balón de oro para Lionel Messi. Luego comenzará una nueva hegemonía y una nueva disputa entre Belligan, Haaland, Kylian Mbappé, estos chicos que parece serán los nuevos. Me parece que estos tres chicos van a ser como que los que van a estar dominando una nueva generación de galardonados de balón de oro, pero hoy Messi, como la cerecita en el pastel, para eso consigue esos ocho balones de oro merecidos. Por cierto, Jenny, no se logró ver en este momento esa polémica o esa ese ambiente poco tenso o que había ocurrido en otras oportunidades, cuando por ejemplo estaba Cristiano Ronaldo, o cuando había esa esa disputa entre ambos, que se dio siempre ese ambiente de que inclusive estaba muy cerca y no no se veía. Aquí yo pude ver, se lo dieron, se lo dieron a Messi, los otros alegres, contentos. ¿Quién estaba a la par de Messi, por ejemplo, en la gala? Estaban rodeados ellos entre ellos mismos, o sea, tranquilos, Kylian Mbappé. Por eso, Mbappé jugó con Messi, yendo a Messi, quizás en algún punto fue un sueño para él jugar con Messi. Haaland seguramente creció viendo a Messi en esa disputa con Cristiano Ronaldo por este título, o sea, hoy los jugadores que tenían a la par, como máximo galardonado, o sea, que podían disputarle el premio a Messi, no quiero decir que están abajo, pero han crecido ellos viendo a Messi. Admirándolo, correcto, o sea, crecieron admirándolo en el Messi. Que estén ahí a la par de él, y que reciba a Messi este premio, es historia pura para ellos, o sea. Y más allá de tener tiempo de escribir tu propia historia. Y más allá que en el fondo, por ejemplo, Erling Haaland diga, púchala, yo me lo merecía más, pero ahí está yendo más, en el fondo, aunque le queda así como que, por eso lo digo. Como decía Ronaldinho, Messi, siempre Messi. Dice por aquí, Osuna Antonio Funes, el mundial es más grande que cualquier otro trofeo y balón. Se lo merecía por esa razón, dice. Que el campeonato del mundo es más grande que cualquier otro título que la champion que cual otro. Entonces, que Lionel Messi es el, bueno, una palabra que no puedo repetir en este momento, que se lo merecía realmente Lionel Messi poder lograr este premio. Que por cierto también, Jenny, hubo otras premiaciones en este certamen de la edición del Balón de Oro 2023. Por cierto, el Balón de Oro Femenino fue para Aitana Bonmaty, que milita en el fútbol del club Barcelona. Tercero de manera consecutiva. Tercero de manera consecutiva que lo logra. También el trofeo Copa, que es para el jugador masculino, menor de 21 años, que se lo llevó Jude Bellingham, que por cierto es militando con el Borussia Dortmund. Nada que ver con el Real Madrid, porque hasta ahora llega el premio Yachim, que es otorgado al mejor portero de la temporada y fue entregado al Dibu Martínez, a Emiliano Martínez. Un poco cuestionado, ¿no? Digamos por la acción. No era el mejor votado, no era el mejor valorado, por cierto. Correcto lo que usted dice en este momento. Sí, incluso fue un poco como abuchado cuando subió a traer el balón, pero es por su personalidad, no por su calidad. Correcto. Creo que dejó una mala imagen el Dibu por su manera que festejaba, inclusive. Incluso me parece de verdad que, no sé, por ahí. Bueno. Mano negra, dígalo, dígalo. Si lo quiere decir, dígalo. No, es que es complicado porque fue determinante, realmente fue determinante en aquella tanda de finales. Sí, en aquella jugada cuando iban 3 a 3 en el mundial, correcto, en esa jugada, totalmente de acuerdo. Sí, en la final. Entonces, también cuando consiguen en la tanda de penales su boleto a la siguiente fase. O sea, yo no quiero quitarle mérito al Dibu, pero hoy me parece lo del Dibu es más el tema de imagen que muchos pues cuestionen que no lo merece, que no es un digno representante. Pero no, fue un arquero clave. Dice Mario Bautista, qué vergüenza mundial, lo de la FIFA. No está de acuerdo con los premios como se lo dieron. El premio también de Ger Müller, que fue como es un premio al mejor delantero, fue otorgado a Erwin Haaland, correcto, como máximo goleador. El premio Sócrates, que fue entregado y que se reconoce por los actos solidarios que ha realizado, fue para Vinicio Junior del Real Madrid. El club masculino del año, Jenny, fue otorgado para el Manchester City, mientras que el club femenino, el trofeo, fue entregado para el Barcelona. Esos fueron los premios que hoy se han dado a conocer en esta ceremonia, en esta gala, que lógicamente estuvo muy concurrida, grandes estrellas presentes ahí. Bueno, los futbolistas todos llegaron con sus parejas. Bueno, Vinicius ahí, siempre hay uno, Jenny, que se roba el show con los, con la manera de vestir. Parecía artista de esos de banda, así como, ¿se recuerda usted que el lino del Messi en su momento llegó así, con un color que realmente. Yo creo que los últimos, las últimas galas aquí ya, Messi fue un poco más. Se puso serio, se puso serio, diga. Fue un poco más pulcro, un poco más pulcro y elegante al momento de recibir los premios, pero buscó asesoramiento. Sí, tenía un mal asesor de imagen cuando le tocaba ir por esos premios a León del Messi. Correcto, ahí anduvo también, observamos a Lautaro Martínez, bueno, una gran cantidad de futbolistas, Bellingham que anduvo ahí, de talla mundial, Gundogan, el top, el top del mundo del fútbol estuvo presente, y por cierto, el encargado de entregarle el balón de oro a León del Messi fue David Beckham. Qué curioso, ¿no? David Beckham, prácticamente el impulsor para que León del Messi llegara al Inter de Miami, allí presente, y celebrando con él, con mucha alegría, este premio que se lleva León del Messi, que por cierto en el mensaje dijo, veo una generación muy exitosa de fútbol, más allá de que prácticamente yo entender, yo ya voy de salida, pero me voy a seguir divirtiendo, viendo buen fútbol. Sí, ya él prácticamente creo que podría jugar jugar su última o su última temporada ahí en la MLS, relajado, porque dice que ahora le va a quedar chance para viajar a Argentina, todo este tiempo de descanso que va a tener. Sí, ya creo que es el cierre para León del Messi, y lo que hace la historia. Bueno, aquí nos menciona, nos menciona que no olvidemos, Jenny, mencionar que anduvo también Nole, que anduvo el gran invitado, bueno, uno de los mejores tenistas de la época, en este momento, fue invitado a la gala del Balón de Oro, dice Brian González, te lo mereces Messi, sos el mejor. Bueno, y es que hay muchas personas que lógicamente han crecido verlo, viendo a Lionel Messi en su mejor etapa, que fue en Barcelona. Messi Lover. Messi Lover, sí, Messi Lover, hay una gran cantidad. Dice, ahí está la mejor película titulada en una historia de la vida real. El robo del siglo. No, no lo veo tanto así, porque logró el título mundial. Si Messi no hubiese logrado la Copa del Mundo y se le hubiesen dado el balón de oro, yo ahí sí digo, de esa manera, pero no creo que se pueda caracterizar o titular de esa manera es un robo eso de Messi, cierto que Jenny, bueno, dicen que Jerry Benson se lo merecía, ya entraron ahí en el rombo bueno, está bien es parte de la jocosidad, bueno Carlos nos vamos despidiendo, creo que ha sido una gala, sin sorpresa, Messi era el favorito los pronósticos era para que la pulga celebrara su octavo balón de oro y creo que cerrara un ciclo exitoso como el futbolista más ganador en la historia porque difícilmente alguien pueda igualar o superar esos ocho balones de Lionel Messi o sea, estar en la élite durante tantos años, siendo el mejor y el más ganador, digo doble gol doblegó a su mayor oponente en la historia prácticamente Cristiano Ronaldo que es el que con el que palmo a palmo vinieron luchando todo este tiempo y hoy no veo, o sea ninguno de los dos hoy no veo digo, ninguno de los dos que parecen ser los o los tres sucesores Mbappé Neymar pues ya obviamente fue esa promesa que no existió no veo a Vinicius Junior bueno a Mbappé a Vinicius Junior a Haaland a Belligan no veo a estos chicos llegar a ese nivel no llegar mantenerse porque el punto no es llegar el punto es mantenerse entonces no veo a ellos manteniéndose durante tanto tiempo es más Mbappé creo que esta temporada se está pagando con el conjunto parisino entonces esto se termina pasando factura y el no ser constantes pues al final no permite llegar a ese nivel yo creo que ninguno de ellos por ahora por lo menos lo que yo veo no creo que tengan por ahí para llegar o superar lo que ha hecho Lionel Messi con ocho balones de oro en la historia el más ganador así es difícilmente pero por ahí decía viejo refrán de un ex técnico hondureño nunca se sabe porque antes quizás los sucesores de nosotros ya en ningún momento dijeron cuando estaba Maradona y Pelé nunca veremos jugadores como estos y mira que la vida del fútbol nos premió a nosotros que somos de esta era poder disfrutar de esos grandes fenómenos bien Jenny Fernández nos vamos porque nos metemos de lleno en la mesa digital de Diario 10 nos invitamos para que usted siga conectado a través de las plataformas de 10.hl y en punto de las 9 Jenny Fernández ahí a través de la pantalla de GoTV con todo un resumen completo de esta gala y otros detalles curiosos que usted no pudo notar en esta transmisión así es que invitados todos saludos nos vamos Jenny Fernández así es buenas tardes y pendientes de nuestra cobertura a través de las plataformas digitales y toda la actualidad del mundo de los deportes y de la caja que usted no pudo